y una vez pintado todo el carro nos queda por colocar las ruedas y lo hacemos atravesando de lado a lado una varilla roscada del 8 separando las ruedas con un caño en el medio y con arandelas a los lados de la rueda y listo cabe recordarles que no hay que abusar con el peso que le vas a cargar a este carro porque seguro te va a sacar de apuros bien como viste es muy fácil lo único que tiene esto de complicado es que tiene muchos cortes en cuanto a las ruedas te quiero decir algo este carrito en estado de reposo es decir así en vertical las ruedas siempre tienen que estar en el aire suspendidas y eso porque porque cuando cargamos el carrito y apenas lo inclinamos un poco ahí recién tiene que hacer contacto con las ruedas